Hola, bienvenido a todos, son las tres horas del lunes de 17 de diciembre. Vamos a proceder a recalcar la parte de la impositiva en este expediente de legajo MPFSI 501 de 2017, y por otro lado, López Rubén, sobre la impositiva, se va a recalcar la parte de la impositiva de la sentencia. La sentencia íntegramente será leída en la ley de la portugués. El tribunal, luego de deliberar, resuelve por unanimidad fallar en la impositiva de legajo declarando, culpable a Héctor Rubén López, de los hechos imputados ocurridos en Cicoletti el 18 de octubre de 2016, calificado legalmente con mérito de abuso sexual simple, lesiones leves, coacción, siempre en un curso real y en calidad de autor. Conforme a los artículos 45, 95, 119, 9 párrafo, 89, 129 gris, último párrafo, todo el dueño del año. Punto 2. Disponad la lectura integral de la sentencia conforme a los artículos 190 para el próximo miércoles 29 de la reunión a las 13.30 horas en esta sala. Punto 3. Otorgar hasta 5 días a las partes para que ofrezcan nuevas pruebas a fin de fijar la pena. El artículo 179 de la presentación. Cuarto. Tengas hemos notificado la comparecencia en este acto, dejándose en constancia que el detalle de lo todo obra en la lectura judicial de la presentación. Conforme a la normativa establece el nuevo código, el tribunal o uno de los integrantes debe dar una síntesis de los fundamentos en que se basa la parte positiva que se acaba de dar. En ese sentido, voy a ilustrar que la declaración de culpabilidad se basó en la acreditación de la teoría del caso por parte de los acusadores. Con el grado de certeza requerida en esta instancia. Se fundamenta el veredicto, el contundente testimonio de la víctima, que impresionó como altamente creíble, y los dichos, que sus dichos fueron corroborados no solo por los otros testimonios del cargo, sino por una serie de indicios que verifican esos dichos y le aportan solidez. Abonan los dichos de la víctima los testimonios de Lucas Campos, de la madre, la asistente del hogar, la mamá de la víctima, y la doctora del hospital de Allen, la doctora Zoraida. Lucas Campos relata sobre los momentos inmediatos de acaecido del hecho, y le describe con mucho detalle el estado emocionante de la víctima. La mamá de la víctima, la gestión de San Roan, ve de primera mano las lesiones en el cuerpo de su hija, y narra también el estado emocional en que se encontraba y que la envía al hospital ese mismo día, el hospital de Allen. La doctora Zoraida, un médico de guardia del hospital de Allen, detalló en el juicio las lesiones leves que había certificado, y su relato impresionó como un objetivo increíble. Sumó a todo este panorama perroso, cuando ocurre entre los hechos y los acuerdos de la defensa. Además, los hechos, tal y cual fueron acreditados en el juicio, no deberán ser debatidos eficazmente por parte de la defensa. La misma introducción de un supuesto testigo presencial y la negativa de los hechos por parte del imputado, no alcanzan por sí mismos, sino son acompañados por otros indicios en su respaldo. En este sentido, la defensa no logró cristalizar una teoría de reemplazo que funde una duda razonable. Aquí no hubo duda. El hecho ocurrió tal cual lo relatará la víctima. Por el contrario, la Fiscalía se encargó de ese testimonio y brindó indicios de la poca credibilidad del testimonio, y acreditó que parte de ese relato era falso. Por todos estos argumentos, y el desarrollo de los hechos y los hechos y los hechos y los hechos y los hechos, y los hechos 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 y los hechos. En la sentencia integral, es que se llevó a este veredicto por unanimidad. La audiencia va a pasar a un cuarto intermedio. Toda vez vamos a conversar con las partes respecto a la posible producción de prueba para el juicio de asesor o de imposición de pena. Así que vamos a cerrar el cuarto intermedio. Nos vemos. Gracias.